Este miércoles, la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social lanzó la convocatoria para los interesados en ocupar el cargo de director general de la entidad para el periodo 2024-2029. Los asegurados ya tienen altas expectativas. Un buen director, que haga las cosas bien, que haga medicina y buena atención para nosotros, porque aquí es un problema. Yo vine para urgencia, fui aquí casi a las 11 y pico de la mañana y me dieron la cita para urgencia a las 3 de la tarde. ¿Cómo usted lo ve? Eso está bien mal. Lo que esperamos del nuevo director de la Caja del Seguro Social sería que se pueda mejorar la atención, más rapidez en lo que es la espera de entrega de resultados, igual en la espera de la atención. Más insumos, medicamentos, que es muy importante y bueno, mejor calidad de vida para los panameños, que con la atención del asegurado se pueda tener mejor calidad de vida. Desde el próximo lunes 3 hasta el 21 de junio, los interesados en el cargo de director de la Caja del Seguro Social pueden enviar los siguientes requisitos. Un escrito no mayor de dos páginas en el que conste una exposición de motivos y la descripción de las capacidades personales, hoja de vida, títulos universitarios, certificados referentes a las capacitaciones, seminarios o diplomados que posea en temas afines al cargo, entiéndase, administración, finanzas, seguridad social o salud pública. Y esta junta directiva debe ser honesta por primera vez y de verdad escoger una terna del mejor y no hacer como ha pasado en los años anteriores, que la junta nunca termina de designar los tres y le toca a un presidente de a dedo designar quién es director de la Caja del Seguro Social. Y me remonto a ver, cuando Martí, todo el mundo sabía que iba a ser el director antes del concurso, lo mismo con el que está actualmente, o sea, eso ya no debe seguir pasando acá. Y este presidente y este nuevo ministro deben garantizar que se haga un concurso en la Caja del Seguro Social transparente para que el director de la Caja, que nos rija en los próximos años, de verdad esté enfocado en función de mejorar la seguridad social y el sistema de salud. Así como la Asociación Nacional de Pacientes, los gremios médicos también estarán alerta para que el proceso de escogencia sea objetivo. Todos los aspirantes entregarán su currículum para ser evaluado, ser entrevistado y enviado una terna al señor presidente. Lo usual es que estas ternas a veces no son realmente, a veces son de muchos papeles, pero en realidad de poco corazón. Gente que no le importa la caja, sino que vino a hacer negocio o simplemente vienen queriendo que este es un botín político para nombrar a sus familiares o a los diputados. Ojalá, yo lo quiera, de que esta vez incluso nos animemos a algunos de los trabajadores mismos a meter nuestro papel, a demostrarles que sí se puede salvar la caja de forma honesta y transparente. Este concurso esperamos que rompa los paradigmas de que siempre tiene un ungido, que siempre tiene un favorito del gobierno de turno. Otro requisito para los aspirantes al puesto de director de la caja de seguro social es no tener parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, ni con los miembros de la junta directiva de la caja del seguro social o los miembros del consejo de gabinete. Avet Pérez, Telemetro, reporta. Telemetro, reporta.